bueno voy a hacer algo que no suele hacer muy a menudo que es una vídeo reacción no sé si me van a poner copyright porque posiblemente me lo denuncian pero bueno con todo el sentido del humor porque yo venía de ver el vídeo de nemesis con el croma y eso y las dos pantallas no entendía nada no pero luego me da cuenta en la descripción de que hacía referencia a un vídeo entonces antes de ver este vídeo os digo a todos que vayáis al vídeo de nemesis no sé cómo se llama al último que ha subido y qué bueno ese es el que acabo de ver grabando va a ser un vídeo cortito sin presentaciones no y definitivamente no me voy a presentar porque este es un vídeo prácticamente para las personas que quiero ver no pero sé que somos todos o sea tu madre tiene líos con todos no 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 es risa no me río de ella me río con ella escuchar no 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 estás en youtube no 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 oh no 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 youtube me tuvo el tubo la tele de tubo con este tubo llegó a la gente como tu madre que no es de ella que es con ella que ya también se ríe muchas veces se ríe de nosotros no he visto no me han contado porque yo no veo una mierda sabes que dicen y siempre sacas a corazón el vídeo que hace muchísimo tiempo de ser la gente que tiene que tomar ese vídeo lo saqué por despecho por un problema personal fuera de cámaras que yo siempre con mi madre ¿quién no siente vergüenza ajena a veces de sus padres? la vez que si encima tus padres están en youtube y hacen cosas que a mí no me gustan pues daré una buena pena a mí a ti y a todo el mundo le daría de buenas a mis padres en algún o en algún que otro sentido siempre saca a la curación eso y eso es algo pasado tú no tienes ninguna cosa que estar para hablar en boca mía cosas sobre todo sobre mi familia te ríes tu muerto parodia no parodia porque no es parodia te ríes mi madre esa a la que y por qué el día siguiente de que se muriese el marido yo vi un directo o dos días después diciéndolo en youtube es que hay que decirlo todo que tu madre es de telerita y yo aquí también y con la gorrina las críticas te afectan mucho de manera muy personal de manera muy profunda no te la tomes a mal prometana puede criticar a quien quieran puede despoticar de quien quieran de eso no lo quiero seguir hablando de los a mí me la pena a mí pero ya está llegando el mundo epinémesis tú y yo no somos en los nemesis que somos todos pero eso no te da derecho a hablar en mi nombre o en decir que claro lo que yo me diga a mi madre es cosa mía público o privado que te saliendo a toda la acción a un vídeo que ha sucedido ya muchísimo tiempo en ese vídeo y ese vídeo tenía indicaciones por detrás ¡pum! 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 de los que le asta apuntando ahora que son más malos que la puta piña ¿sabéis? ¿sabéis lo que vos penses? ¿sabéis? ¿sabéis lo que dices? ¿pero no sabéis que ahora qué lo dicen los personajes? cosa que se lo voy a decir Pero qué guapo está tu hijo, crometana, que vence a orde a dos. Hazte un baile, crometana, báilate un poco, que te vemos callar, échate un cigarro, vida mía. Yo sé que te gusta la nicotina, te gusta la nicotina, te gusta la nicotina. Si uno da cuenta que hace daño, no se quiere, no se quiere. Eso te lo digo yo directamente a ti, miren. La aprecias mucho. Pues he visto algún que otro niño que le has hecho a mi madre y no parece que la aprecias tanto. A mí me parece más bien que te estás burlando de ella. Que te estás burlando de ella. Ahí, vídeo, tranquila. Me tiene que hacer de ti. Tú y yo no somos. Pero que es que son con todos. Son con todos. No te hablas ahí en esa defensa, es que es con todos. Y es que si está ahí, tiene que hacerse responsable de lo que dice. O asumir que está lo que pone en ese tratamiento, como hacen otros. Yo te he iniciado. Espero, de verdad, que no te ocurran cosas personales en tu vida. Como por ejemplo, una muerte. Sí, me ha ocurrido. La gente se muere, se mueren las mascotas, se mueren las plantas. No nos comemos. Asumo mi muerte y la de todos mis seres queridos. ¿Qué me vas a dar tu lección de sufrimiento? ¿Qué es eso? Una maldición. Ay, qué maldición esa mi némesis. Haces una acción y eso tiene una reacción. Pero aquí para defender a mi madre. Porque por mucha vergüenza, cera que a veces me den sus vídeos. Porque a mí no me tienen por qué gustar sus vídeos. Ella tiene suficientes canas en el coño para hacer lo que le salga del coño. Yo no le tengo que decir nada a mi madre. De lo que tiene que hacer, no tiene que hacer. A mí no me tienen que gustar sus vídeos. A mí no me tienen que gustar sus vídeos. Pero te la he llevado, 200.000 suscriptores. Te la he llevado, basto. Y me cago en esta puta madre en mi espalda todo. Tú has elegido tu vida, muchacho. Tú has elegido ser tú. Aprende cada momento, segundo, con un mensaje profundo. Visita mi canal, no me trancas. Visita mi canal, come. Por favor. Por favor. No, que estén queriendo un poco de comprensión. Compasión, no comprensión. Hay más para que tal, muchas cosas, sí, son los humanos. Yo no, soy extraterrestre, es lo único de la Tierra. El único, solo aquí en esta Tierra de mierda que nadie me entiende. Solo, yo solo, os enseña todo lo que sabéis. Hasta hacer cuerdas de esparto. Pero, tú y yo creo que siempre es muy buen rollo. Pero en cuanto ya atacan a mi familia, o atacan a los muertos, o a mi madre, eso ya sí. Y te digo lo que otra vez te dijo. Espero que tu marido no se muera. Porque en el momento que se muera, y haya gente que diga la realidad de sobre el muerto, pero es que, no es decir, no enseña a su marido. Es que su marido era un youtuber, entiendelo, su marido era un youtuber. Bueno, ya, no, 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 no somos hijos de la gran puta, ni de la pequeña puta, ni de la media puta. Y tengo la desgracia de que siempre me he rodeado de enfermos mentales. ¿Qué maldad? Y hay otros que son cojos, otros le va al riñón, otros a la columna, otros le va a los ojos, se quedan ciegos. ¿Qué maldad los enfermos mentales? Enfermos somos todos. En YouTube, porque amigos en YouTube no hay, porque a la mínima saltáis a hacer vídeos hablando de cosas personales. Y yo por ahí no hago. Yo me dependería de Santa Madre hasta la muerte. Evidentemente, fue un error mío, hacer un vídeo semejante sobre mi madre, pero fue por algo en concreto y por algo personal que había detrás y lo hice por el respeto. Eso lo he dicho, mi madre, que me he dicho, tú, Nevesis, no tienes la contestación de amar, te hablaré en mi nombre. Y no lo digo, tu madre roja, es que tú y yo no somos amigos. Pero es que no, Nevesis, Nevesis es una más. Y tu madre, ¿por qué no hablar de los asesin? ¿Por qué no hablar de los asesin? De la zona asesin, de la muñequita, de la otra, que me han dicho que no la llame cerda, pues maricarmen. Como quieras que te llame, maica, maría, carmen, como quieras. Y a mí me importa hacer por otro. Si no sé qué coño hago viendo este vídeo, mierda. A ver, la gente está loca. Nos han dado las redes sociales para que nos matemos entre nosotros. Y las armas son Facebook, YouTube, Google, Twitter. Para que nos mandemos odio. Mandes el mensaje, me ama. Ay, me quiere, hemos puesto un corredoncito, ay. Sientes calofríos. ¿Qué estará pensando? Vete a tomar por culo, hijo de puta. Mensajitos en textos y criptados. Que se conecten con una señal antropomórfica. Que hace que la gente ponga esas caras. Y que pasen estas cosas. Irrisorias. ¿Qué sería de mi muerte, talentos y más allá del tiempo? ¿Qué hace que te deseo? Parece que te vi hace un rato. Cuando salí a comprar dinero para sacar carne y alquilar cervezas. Cuando salí a por papel, boquillas y hierba. Cigarros electrónicos tengo, los líquidos los compro una vez al mes. No os enfadéis. Prometana. Si sabes que esto es chicha. ¿En qué estás pensando? Se te ve ahí tan callada. Y no sé si vas a decir algo al final, pero... Este vídeo está terminado. Mira, ya... Y al vídeo de Némesis. Que alguien haga el maldito a favor de clonar este fondo y ponérselo en el croma de... Clonar este fondo y ponérselo en el croma de Némesis. Y... ¿Estamos jugando? Estamos jugando. Un abrazo muy grande aquí para Carlos Puebla. Que me han cambiado la IP. Y que ahora sí puedo visitar tu canal. Canal Carlos Puebla. Que le han dejado solo en Cádiz. La cuna de la creación. De la humanidad. La primera civilización Cádiz. 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 Y llevé mi primera caja. Y allí moriré. Quiero, pita mía. Quiero mucho. Mucho. Cádiz. Cádiz. Cádiz.